Fredo, plantase algo más a petición de muchas personas que me han pedido que mencione cuáles son los huéspedes que deben de estar en el hotel de los insectos buenos. Bueno, uno de los insectos que deben de estar en el hotel es la mariquita religiosa, la mariquita, precisamente la mariquita, creo que ama o la vende. El crisopos, araña de jardín, las abejas, las avispas, el cien pies y los chinches. Cualquier otra información la puedes buscar en Google o en animales o insectos que no son buenos para las plantas. Los insectos malos, tú conoces mucho, especialmente las personas que tienen la suculenta. Saben que hay un insecto, si se le puede llamar así, que es el pulgón, la mosquita blanca, la barrigadores, los chiles, mejor dicho los chincles, los ácaros, los tripes, la mosca minadora de la fruta, pulguilla, saltona, la araña roja y la oruga desfoliadora, hay otros. La cochinilla es una que también es dañina para nuestras plantas, ¿verdad? Debido a que me han preguntado, ¿verdad?, a quienes yo voy a hospedar en mi hotel, pues lo mismo ellos pueden venir solos, como que también puedes comprarlos, los venden. Hay estos mercados de este tipo de insectos buenos que tú los puedes alojar en el hotel. Ellos salen del hotel y van directamente a buscar esos insectos malos que lo que hacen es dañarte, ¿verdad?, dañarte y robarte, ¿verdad?, el esfuerzo y el trabajo y el dinero porque las plantas son costosas. Esto, te invito a que estudies esto, vale la pena. Este hotel, para insectos buenos, yo lo compré en Amazon. Se usa mucho en España porque de ahí fue que pude, pues, conocer un poco más sobre este hotel. Es interesante y sé que hay muchas personas que desconocían esto, pero esto es lo bueno de uno estar en estos grupos, ¿verdad?, de YouTube, Instagram y Facebook porque así las personas se enteran y aprenden algo nuevo para beneficio de sus plantas. Quería decirte, ¿verdad?, que yo lo he experimentado esto. He tenido alojados, ¿verdad?, insectos buenos que han estado aquí y me han ayudado a exterminar ciertos tipos, especialmente este tipo de araña y los ácaros y la mosca. Muchos de estos que te he mencionado que son malos, yo he visto cómo se han disipado. El único de los insectos buenos que no me ha visitado en el hotel son los... La avispa no la he visto y el cien pies tampoco y los chinches tampoco, no se pueden ver. Pero la mariquita sí ha venido voluntariamente y se ha alojado y de la misma manera que se aloja, ella misma sale y combate, ¿verdad?, combate esos insectos malos y entonces esto se va. Se va porque tiene trabajo en otros jardines y eso es lo importante de esto. Así que yo espero que esta información te haya ayudado, compártela. Si te gustó la información, pon que te gusta y si puedes seguirme, me puedes seguir. Que tengas una linda tarde. Fredo, Plantas y algo más, te saluda. Buenas tardes.